¡Suscríbete al canal! 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 Acá tengo mostaza. Es lo que había en mi heladera, pero ustedes pueden usar lo que tengan. Por ejemplo, queso crema, mayonesa. En este sándwich vale todo. También pueden usar ketchup. Le da ese color particular al sándwich. ¡Ay, miren, voy a usar carne asada. Carne asada, rico, delicious. Voy a usar unas hojitas de espinaca. ¡Pirache! Unas tiritas de morrón. Y ahora sí, mis amigos, llegó la hora, ¿eh? Llegó la hora del ingrediente, ¿eh? Misterios. ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Muy bien. Bueno, presten atención. Es de color blanco y tiene forma de tubo. Oh, color blanco, forma de tubo. Una pista más, por favor. Se lleva muy bien con la salsa golf. Blanco, forma de tubo, el zapallito. No, no, no. No, intente de verdad. Porque el zapallito es verde, tiene forma redonda. No, no, no. Yo dije blanco, con forma de tubo. Oh, yes, el palmito. Se pone con salsa golf, rico y pizza con arena. ¿Pizza con arena? Bueno, bueno, bueno. Sobre gustos, no hay nada escrito. Ahí está. Genial. Ay, le voy a cerrar. Perfecto. Y miren, amigos, ¿les gusta? Llegó la hora de ponerle puntos al sándwich. No, no, no. Este sándwich merece un acompañamiento. Así que yo voy a armar acá una ensalada que tenga un poco de todo también. Unas chauchas, podemos poner huevo. Así. Estamos libre de la imaginación. Dos tomatitos cherry, tres. Y un pepino. Ahora sí estamos listos. Para un de sándwich, ¿cuántos puntos le da a mi sándwich? Puntos, todavía no le doy. Primero, le doy un mordisco. Un mordisco, bueno. Ay, cuántos puntos le da, ¿no? Le doy tempo. Es un sándwich al mundo. ¿Y cómo se llama este sándwich? Este sándwich se puede llamar... Sándwich collage. Porque tiene un poco de todo. Chao, amigos. GG. SEC. ESÁ NO. MODO. FEC. Gracias por ver el video.